¿Cómo te va? ¿Cómo estás Hugo? Buena mañana, así es, el puerto de la terminal de Buenos Aires que se encuentra completamente bloqueado y en este caso por el sindicato único de fleteros de la República Argentina. Un paro que empezó ayer a las 0 horas y que se va a extender a que tengan por lo menos una respuesta. Se está dando en diferentes puntos del país y aquí en la ciudad se está dando en la terminal del puerto de Buenos Aires. Te voy a mostrar lo que es la avenida Ramón Castillo. Si bien no hay un bloqueo al tránsito, el tránsito está fluyendo con completa normalidad, sí hay una especie de reducción de calzada porque todos los camiones y todos los vehículos, en este caso los propietarios de los vehículos que hacen parte de este sindicato se posicionaron sobre toda esta avenida importante que rodea todo lo que sería el bajo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos contaron? Si bien ahora todavía no hay mucha actividad porque empezó ayer a las 0 horas, nos contaron que estuvieron haciendo guardias en este lugar, que fueron y vinieron. Lo que nos dijeron es que el reclamo viene hace meses al gobierno nacional y está relacionado por supuesto con las mejoras de condiciones de los diferentes conductores, mejora de tarifas, mayor participación sindical, que todo lo relacionado con las tarifas, con la trazabilidad de los viajes, que era lo que nos decían, sea realmente, se reciba, no, en este caso el pago acorde a sus trabajos. Lo que dicen es, el logo es, el transporte de carga está en emergencia. ¿Y por qué transporte de carga? Si bien nosotros estamos en el puerto y te estamos mostrando aquí, en este caso el sindicato de fleteros, de todos los que trabajan para la carga del puerto, son todos los fleteros de todo el país, no solo de carga, no solo de puerto, todo lo que es cereal, todo lo que es gaseosas, todo lo que es fertilizantes, todos los puertos en mudanzas, por eso los bloqueos son en diferentes puntos del país. Aquí vemos todos los que están relacionados con carga del puerto, con todo lo que vienen, los que trasladan las diferentes mercaderías que llegan aquí al puerto de la ciudad de Buenos Aires, que nos dijeron está bloqueado el ingreso, fíjate que hay una pequeña guardia de seguridad, algunos vehículos entran y salen, son vehículos, entendemos únicamente de personas que trabajan en este lugar, pero en este caso los fleteros de carga del puerto no están trabajando, fíjate que están en las inmediaciones de la zona, sin bloquear el tránsito, con lo cual el tránsito por la avenida Ramón Castillo continúa su normalidad y lo que entendemos es que en breve estarían a la espera de una reunión, en este caso del gobierno nacional o del Ministerio de Transporte, para poder mejorar sus condiciones laborales. Muchas gracias por el informe muy completo, Lina. Belén, al problema económico se suma un problema gremial ahora, nada menos que en el puerto. Sí, lo que hay que diferenciar acá en este caso, Hugo, porque uno muchas veces asocia los transportes con los grandes gremios como el que lideran Hugo y Pablo Moyano, pero esta situación que es la de los fleteros es quizás de aquel dueño de camión que tiene uno o dos camiones y es como un autónomo, que se rige por la tarifa que fija el Estado, que muchas veces la fija con la participación de los gremios y las entidades empresarias, pero son como los grandes jugadores, ¿no? El fletero luego queda sumido porque, claro, aquel que tiene una gran empresa de transporte, distribución y logística puede negociar su tarifa con el dador de carga, pero los fleteros muchas veces están sujetos a competencia desleal de otros que se suman y quizás tiran la tarifa a la baja, por eso, bueno, lo que están planteando es una recomposición de la tarifa para poder tener mejores opciones en su mercado, en su negocio. Muchas gracias, Belén.